Y bueno, ahora nos vamos con información de Venustiano Carranza, Puebla. Ahí los ediles ya ni figuran, no quieren trabajar. Ediles, el Ayuntamiento de Venustiano Carranza, encabezados por la presidenta Marisol Manuel María, abandonan funciones antes de tiempo. Ciudadanos denuncian que tienen meses buscando a las autoridades para la reparación de una fuga de agua, sin embargo, nadie los atiende. Vecinos de la calle Flores Magón, con 16 de septiembre, en la zona centro de la cabecera municipal en Agua Fría, denunciaron una fuga de agua que lleva meses desperdiciando miles de litros de agua, mientras que en otras colonias habitantes carecen de este líquido. Destacan que han acudido al Ayuntamiento a buscar al regidor encargado y nunca lo encuentran, al igual que demás servidores públicos que pudieran resolver su problema, por lo que desde hace tres meses la fuga no cesa. Comentan que es un foco de infección debido a que se estanca el agua y es un espacio donde se genera el mosco transmisor del dengue, y pues es un verdadero riesgo. Por otro lado, se sabe que a inicio de este año los ediles dejaron de acudir a realizar sus funciones sólo cuando acuden a Cabildo y acuden nada más a alzar la mano, eso es lo que comentan los habitantes de Venustiano Carranza. Se ha llegado a ver sólo la presencia del secretario Óscar Cuevas, que es el encargado de resolver todo lo que llega a presidencia, así como de la regidora de Hacienda, pero nadie más puede tener acceso en este caso con la presidenta municipal o con alguna otra persona responsable.